desde Brooklyn, Nueva York para Sonido Cartagena de parte de Monse y todo el Big Barrio Barrio 18, muchísimas gracias de verdad hoy estamos felices y contentos de estar con todos y cada ustedes agradecemos a Monse de verdad, muchísimas gracias, un saludo especial de verdad, muchas gracias nos venimos contentos hoy, gustosos, guárdame esto por favor tiene mucho significado para nosotros muchas gracias de verdad hoy recibimos este presente de parte de todo el Big Barrio 18 gracias jóvenes de veras, nos da bastante gusto estar con todos y cada ustedes hoy en este bellísimo lugar si señor, bueno estamos en la hora de los presentes a ver a ver, bueno viene el presente de Sonido Cali de Sonido Cali de parte de quien de parte de Lisbeth si señor reciba su su regalo su obsequio de parte de todo el Big Barrio Sonido Caricia pásele de este lado fórmese eso, miren nomás va a recibir su presente también nuestro gran amigo Linger Rodríguez de parte de Magui del Barrio 18 Sonido Caricia si señor beso beso gracias jóvenes de veras nos sentimos contentos eso bueno muchísimas gracias aprovechando las cámaras de Producciones Muñoz gracias de veras desde Brooklyn Nueva York de parte del Barrio 18 para Josué Muñoz la cámara que todo lograba reciba nada más y nada menos su obsequio de parte de todo el Big Barrio si señor fiesta grande de todo el Barrio 18 gracias muchísimas gracias el gran amigo Matute de todo el Big Barrio gracias de veras estamos felices y contentos hoy de estar presentes en este gran evento de verdad muchísimas gracias esperando pues que estos aniversarios se sigan haciendo de esta manera pacíficamente de verdad hoy estamos felices y contentos de estar con todos y cada usted miren nomás eso sí señor ahorita empieza la fiesta gracias jóvenes seguimos con la música sabrosa con tu parte y conducto de Sonido Cartagena sí señor Hugo Hernández tócame una bola pero bien chingona los quiero los quiero vamos a seguir bailando en los grandes números sabrosos hoy por parte de Sonido Cartagena sí señor dice báilenlo los quiero vamos a bailar que es amor los quiero todo el 82 street sin barrio toda la rusme juiz Nueva York 54 locotes 666 el famoso rebelde y el chunguí solitario toda la gáncer sí señor la banda de San Bernard y en Conericu es sabroso el famoso Johnny todos los infamosos del barrio 100% Cartagena el sabor el famoso Jonathan esta noche como dice el mamix en la consola verde, blanco y rojo el color de mi bandera seré 18 hasta que me muera ese famoso Tusa Mañosa Carnales de por vida mi compadre producciones La Palita La Bella hasta Nueva York el famoso Rojo Mix siempre Cartagena y me gusta Tusa y Petra amor, amor, amor buenos días y hechero es sabroso solo tinta y papel que mi foto locotes candelosos se reconozcan yo le canto a mi perezoso caigo en tus redes como un hermoso al escape mi club el famoso desorden Pachuco John El Candel La Palita La Palita La Palita La Palita Rosas Vago Matute Papayaso Echoki Cholo Solitario Toda la veintitrés Mi compadre Chino Sacachurro Chino El Diego un flaco Para el concho para los botas y botas Eso Esto es lo bonito y lo sabroso Verde como la bota y flaco como la coca Voy representando toda mi flota Matita veintitrés El huevo Spanky Diego Concho El Chino y el silencio Palitos Y que Pepe Es sabor Sonido terremoto mi compadre Daniel González Póngale sabor El famoso DJ Con Somorraza Loca Ni mucho menos Mamalola Tremos lo mejor Somos locotes candelosos Porque por siempre Porque por siempre lifaremos Con la veintitrés Dieciocho Caifanes Toda la flota Piclos Crapi Pachuco El Chaumatute Rosas El mago Chino Teba El Saya Famoso Concho El Joker Payaso Diego Slat El Rito Chucky Cruzito Yonky El Esmayo El Desorden Ándale Por eso somos los mejores Siempre dieciocho Siempre veintitrés Unos candelosos Todos mis ahejados Cumbia 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 No somos raza Y somos una familia Somos la dieciocho Y se mete con nosotros Los exervinos Los dice el maldito Chucky SDT La gente de San Bernas Locotes Locotes inocentes Dieciocho Seguimos sonando Y aquí improvisando Fueron a dieciocho Con Hugo Fueron controlando El Chucky La gente de San Bernas La pequeña El Chemo Pantera El Miclo Y el Conejo El famoso Charal El Neri El Diablo Pimpollo Y el Stupi Scrappy El Travieso El Tiny El Pozón Toda la dieciocho Está al Estado Controlando N-Y-C La dieciocho San Queen Bandito Chucky Dieciocho Manía Primero aniversario San Martín La Pala Anale Sonido Bravo And Disco El famoso Puyo A Sonido Bravo De Brooklyn Nueva York El famoso Jordan Toda la dieciocho Está samba Ese Homie Y el Chacal Esquipi Siempre controlando 54 Locotes Big Barrio dieciocho Esa voz El Difuntum Pecador Todos los Homies Dieciocheros Toda la Cartagena Manía Esa voz El famoso Cody La voz del Cody Hoy nos acompaña De calle en calle De esquina a esquina Locotes Candelosos Hoy otra vez en tu cabina Joker Micro Pachuco Desorden Es Clap y Xander Pulga El Spiny Dino Stub El Homie La Quinta Tocino Toda la bandota Sí señor El famoso Slam Y ese hombre Y ese hombre Hijo Hay nomás Hay nomás El número sabroso Para ustedes Bueno Desde Brooklyn Nueva York La Palita 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 Venga Bendecinos jóvenes Que estamos felices Y contentos De estar con todos Y cada uno De ustedes hoy Estamos presentes El aniversario El aniversario de la banda Del barrio De Chichero Que bonito De verdad Todos los 54 Locotes Toda la banda De San Berna La banda La banda De San Baltasar De Meyaya La gente De aquí mismo San Martín La Paladera Felices y contentos Hoy con todos Y cada uno De ustedes El día de mañana Nos vamos Hasta las bellas Playas de Ashokopan A celebrar Pues nada más El aniversario De una de las grandes voces De Atlixco Atlixco de las Flores Dice yo Nos referimos A mi gran amigo Alex Lavoz Nos vemos Allá en Ashokopan Sonido Constelación 82 Mi compadre Cali Sí señor La combinación perfecta Una vez más Cali Cartagena Allá nos estaremos viendo Constelación 82 Cali Cartagena Y el festejado Sonido Campos Sí señor Mi gran amigo Alex Lavoz Así es que jóvenes Apúntenos En su calendario Una vez más Bueno pues también Igual queremos aprovechar Que estamos en el comercial Nos vemos el próximo mes El próximo mes Nos vemos en la Valle Sur 14 de mayo Allá estaremos trabajando Con el señor Juan Duarte Sonido Yambaó Sonido La bestia del sabor Ogro Mix Sonido La Cobra Y sonido Cartagena Sí señor Allá nos vemos en la Valle Sur 14 de febrero Invita a Producciones Muñoz Hugo Hernández Ah jico Sí dije febrero Ya me pegó esta chingadera De mayo